12.23 minutos del mediodía. A esta hora en el Parque Nacional Guareira Repano, en Caracas, se realiza un acto en solidaridad y apoyo al pueblo palestino. Que no le pertenecía. Muy buenas tardes, Marlin. Así es, una actividad que tiene como propósito, como parte de las actividades del día. Vamos a escuchar de inmediato las palabras del secretario ejecutivo del ALBA TSP, Jorge Arreaza. Comenzó una masacre generalizada, generó un desplazamiento forzado a sangre y fuego de un pueblo noble que habitó esas tierras tranquilamente, con tolerancia, para los demás pueblos que compartían esas tierras durante 2.000 años. Hay que irse siempre al origen. La causa de la violencia que hoy vivimos es la ocupación ilegal de una entidad que se hace llamar Estado de Israel. Decía el libertador Simón Bolívar, Dios concede la victoria a la constancia. Y hay que reconocer que si hay un pueblo constante, a pesar de las balas, de los cañones, de las bombas, de los misiles, de la represión, es el pueblo de Palestina. Y para ellos, un aplauso eterno. Señor embajador de Palestina, compañero Hamoudi Mohammed, a nombre de la comunidad palestina aquí presente, ministro del turismo, autoridades venezolanas, que acompañan a la vicepresidenta, cuerpo diplomático, ante la República Bolivariana de Venezuela. Sin lugar a dudas, estamos viendo el episodio más dramático de los últimos años, de estos 76 años de genocidio continuado. Estamos viendo una suerte de holocausto en tiempo real, en vivo y directo, por redes sociales, donde hemos visto las imágenes más grotescas, donde incluso se han violado principios elementales de los conflictos bélicos, el derecho internacional humanitario, como puede ser bombardear mercados, hospitales, escuelas, viviendas, algo realmente inaceptable y atroz. Y los pueblos del mundo se pronuncian, se articulan, se atreven a expresar su rechazo, su condena enérgica, ante semejante situación. Hemos de recordar, para quienes a veces confunden de manera manipulada, que esa entidad sionista que pretende ser un Estado, el de Israel, no es el Israel bíblico, no es el pueblo de Israel, es el resultado de un experimento imperialista en Oriente Occidental. Es el resultado de una operación imperial, como fue resultado de una operación imperial, en este caso, del Imperio Romano, el haber expulsado al pueblo judío de esos territorios. Son los imperios los que cometen esas atrocidades. El 18 y 19 de abril de este año, en Caracas, se reunieron movimientos sociales convocados por el ALBA-TCP y generaron un documento y una propuesta que se llama la Alternativa Social Mundial. En ese documento, que tiene acciones específicas en materias tan precisas y concretas como las finanzas para el mundo, son propuestas de una agenda mínima común. La vivienda, la soberanía alimentaria, la producción, la protección social, la solidaridad. En ese documento se establecía la solidaridad con la causa palestina en primer orden. Cinco días después, seis días después, se reunía en Caracas la vigésimo tercera cumbre de jefes de gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Y allí, los diez jefes de gobierno establecieron como prioridad, partiendo de la sugerencia que le hicieron los movimientos sociales unos días antes, la lucha y la causa por la liberación y la existencia de Palestina. Fue el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien propuso un plan de acción muy preciso para que el ALBA se sumase y pudiese aportar a la defensa de la causa palestina. Hoy estamos en presencia de la primera de esas acciones. En pocos minutos, insistimos, se izará una bandera de las más grandes que puede haber en Nuestra América y ha sido por la incorporación de los movimientos sociales. Escuchamos a Indu Ander y al principio con ese hermoso poema de su autoría. Porque son los pueblos en Estados Unidos, en la bestia misma que se están pronunciando. Son los pueblos en Europa, son los pueblos en Asia, en África, en Nuestra América que se pronuncian. Comienza pues a esa campaña mundial de Free Palestine, de Palestina Libre, se suma el ALBA. Como pueden ver ustedes en la convocatoria, hay un ave, un pajarito diríamos de manera coloquial y ese ave es el suimanga palestino, que incluso en Naciones Unidas el gobierno del Estado sionista trató de cambiarle el nombre en el año 2013 y la respuesta de la autoridad nacional palestina fue declarar al suimanga palestino como el ave nacional del pueblo palestino. Por eso nos hemos inspirado en esa ave que además tiene los colores de la bandera palestina para simbolizar esta lucha. Los 10 países del ALBA-TCP acompañaron a otros 133 países en la Asamblea General de las Naciones Unidas para exigir que Palestina sea un Estado de pleno derecho de las Naciones Unidas. Lamentablemente hubo nueve Estados que no se sumaron, nos duele mucho ver allí un país latinoamericano, Argentina, la tierra de San Martín. Circunstancias muy cortas en el tiempo, estamos seguros. Y en el Consejo de Seguridad vimos levantarse la mano del verdadero autor del Estado sionista para impedir que Palestina ingresara, único voto en contra de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad y con sus cinco miembros permanentes, el único voto en contra. Antes utilizaba terceros, esta vez ni siquiera sus terceros subordinados se atrevieron a alzar la mano para impedir la existencia del Estado palestino. Quisiera dar ya brevemente unos detalles de la bandera que vamos a izar. Se trata de una bandera de 330 metros cuadrados, 22 metros por 15. Se utilizaron 270 metros en tela de microfibra, 60 metros de cada color negro, blanco y verde, 90 metros en color rojo, ya que se confeccionó por ambas caras con refuerzo de los colores lineales, 16 metros en lona blanca para reforzar toda la línea de la driza, se colocaron 16 aros especiales resistentes para barcos para fijar en la lona, enganchar a la guaya de la torre, fueron 40 años de confección, perdón, fueron 40 horas, 40 horas de confección, de costura recta, más el planchado, más un bolso especial que hicieron manos de cinco costureras venezolanas en una empresa en Valencia, que es de un miembro, de una familia, miembro de la comunidad palestina, de la familia Yusef, Pazán Yusef, su esposa, sus hijos, y le han dado este hermoso regalo al pueblo de Palestina, al pueblo de Venezuela y al ALBA-TCP. Agradeciendo de nuevo al Ministerio del Turismo, muchas gracias, Ministro, por su gentileza. El mismo día que nos reunimos, hace 15 días, fue en tiempo récord, que se confeccionó la bandera, nos reunimos en Valencia con la comunidad palestina, llamamos al Ministro de Turismo, y él me dijo, cuenta con todo el apoyo, e incluso me dijo, podemos mandar a hacer la bandera, y le dije, no, de eso se va a encargar la comunidad palestina, jamud, y muchas gracias al pueblo de Palestina en Venezuela. Y quiero cerrar con lo siguiente, decía el maestro del Libertador, Simón Rodríguez, La mayor fatalidad del hombre en el Estado Social, es no tener con sus semejantes un común sentir. Nosotros hemos visto al pueblo de Palestina luchar, resistir, morir, resucitar, amar, llorar, reír, durante 76 años. Y hoy, Palestina es el común sentir más claro de la humanidad toda. Se ha convertido, Palestina, en el común sentir de la humanidad de todos los pueblos del mundo. Hagamos, pues, desde nuestros gobiernos, pero sobre todo desde las calles, con los pueblos movilizados en acción permanente, que ese común sentir se convierta en la existencia libre del Estado palestino, del pueblo palestino, con su patria, con su nación, con su territorio. Muchas gracias. Vamos a proceder entonces, maestro de ceremonia, a la izada de la bandera de Palestina. Con las palabras del secretario ejecutivo del ALBA, TCP, Jorge Arriaza, inicia esta actividad que se desarrolla acá en el Parque Nacional Guaraira Repano. Bueno, ha dicho el secretario ejecutivo del ALBA, TCP, que esta actividad también es parte de las acciones que está realizando el ALBA, TCP, para sumarse a lo que es esa gran campaña mundial Palestina Libre, que se inició justamente con el pronunciamiento de los movimientos sociales en Estados Unidos, Europa. Vamos a escuchar parte del sonido ambiente de esta actividad que se desarrolla acá en el Parque Nacional Guaraira Repano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vemos a través de las imágenes lo que ha sido la izada de la bandera palestina en lo más alto del Parque Nacional Guaraira Repano, un gesto de solidaridad por parte del Estado venezolano, recordando que en este momento se está realizando esta actividad como parte del Día de la Lucha Palestina. Vamos a escuchar... ...comunidad palestina. Buenas tardes para todos. Los presentes en este acto de 76 aniversarios. El desarrollo de esta actividad organizada por el ALBA-TCP en solidaridad con la causa palestina, además Venezuela elevando la voz en respaldo a la lucha del pueblo palestino. Nosotros con estas imágenes vamos a despedir este pase informativo. Más adelante seguiremos informando sobre el desarrollo del mismo. Adelante. Muchísimas gracias. Esto está en vivo y directo. Guaraira Repano se cumplen hoy 76 años del inicio del sionismo. ¿Qué pasó? En 1948, tres años después de la fundación de Naciones Unidas, decidieron congraciarse con el pueblo judío y crearon un Estado llamado Israel y lo colocaron donde estaba Palestina. Es como si alguien en algún momento determinado, mira, ahí está Venezuela, bueno, pero dáselo a tal Estado y comienza alguien a ocupar nuestro territorio, pero si es nuestro, bueno, eso le pasó al pueblo palestino. Lo que pasa es que quieren vender una falsa narrativa y quién apoya a Israel, Estados Unidos. Miren, el viernes, 145 países aprobaron elevar el estatuto de Palestina que solamente es observador de Naciones Unidas. Y ese mismo día viernes, el encargado de la diplomacia, para llamarlo de alguna manera, el representante, ante Naciones Unidas de Israel, ¿saben lo que hizo? Sacó una máquina de destruir papeles y metió allí la Carta de Naciones Unidas. El lunes se instaló acá una reivindicación de los amigos de la Carta de Naciones Unidas y hoy, desde Venezuela, desde el Guaraira Repano, desde nuestro pulmón vegetal, desde allí, época de resistencia, se esboza que hoy más que nunca el mundo tiene que ponerle fin, frenar el terrible genocidio. Seguramente, cualquier instante nos volveremos a conectar porque junto al tricolor nacional, hoy está ondeando libre la bandera de Palestina, que por 25 años Venezuela, de la llegada de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, lo ha reconocido y tiene relaciones diplomáticas. Vamos a retomar la noticia del día. Justamente, vamos de inmediato a ver lo que ocurre en el Guaraira Repano. Seguimos con esta cobertura desde el Parque Nacional Guaraira Repano. En este momento, hace su intervención el embajador de Palestina, Fadid Al-Zaben, en esta actividad que ha sido organizada por el ALBA-TCP en apoyo a la causa palestina. Vamos a escuchar de inmediato sus palabras. Vamos a escuchar las palabras ahora del embajador de Palestina, Fadid Al-Zaben. Jorge Arriaza, secretario ejecutivo del ALBA, hermano ministro Ali Padrón, ministro de Turismo, hermana vicecancillera Tatiana Buc, hermano vicecanciller Carlos Ron, queridos miembros del cuerpo diplomático acreditado en la República Bolivariana de Venezuela, hermanos embajadores y embajadoras, queridos miembros de organizaciones y grupos de solidaridad con Palestina, queridos miembros de la comunidad árabe y palestina, hermana Indua Andari de la Plataforma de Solidaridad con el Pueblo Palestino, hermanos y hermanas, agradezco en el nombre del gobierno del Estado de Palestina, en el nombre del presidente Mahmoud Abbas y también en el nombre del primer ministro Mohamed Mustafa y del mío propio. Este gesto de realización de esta actividad simbólica de despliegue de nuestra bandera palestina en los espacios del majestuoso Waraira Repano, emblemático lugar para los venezolanos, con ocasión de comemorarse el 76 aniversario de la NACBA, para rendir tributo al héroe pueblo palestino por su resistencia, por su resiliencia y por su existencia. Muchas gracias al honorable gobierno de Venezuela, así como al hermano secretario ejecutivo del ALBA, el hermano Jorge, Jorge, por esta iniciativa estamos muy agradecidos, hermanos, y también un abrazo fraterno, un agradecimiento especial a todos los países del ALBA. Hermanos y hermanas, tal día como hoy, hace 76 años, el pueblo palestino comenzó a padecer las consecuencias de la colonización y el apartheid y la limpieza étnica, instaurada a partir de la creación del Estado de Israel, un Estado creado sobre la destrucción y también en expansión a expensa de miles de palestinos que fueron expulsados de sus tierras. En aquel entonces, 800 mil palestinos, hermana Vice, fueron expulsados con la esperanza de volver un día a su patria. Hoy día, más de 7 millones de palestinos, lo que incluye migrantes originales y sus descendencias en la diáspora, aguardan el retorno y conservan una llave como símbolo de esperanza por el regreso a Palestina. Hermanos y hermanas, la NACBA no constituye un acontecimiento lejano del pasado, es el continuo sufrimiento del pueblo palestino. Palestina está actualmente, hermana Vice, hermano Jorge, estamos atravesando un grave situación desde el pasado 7 de octubre, producto de los ataques genocidas que están perpetrados contra nuestro pueblo en la Fraja de Gaza por séptimo mes consecutivo, que ha dejado hasta el momento muerte y destrucción, más de 35 mil asesinados, en su mayoría mujeres y niños, más de 79 mil heridos y también 1.9 millones de desplazados de manera forzosa. Ni contar de los daños materiales que incluye 459 escuelas, la mayoría de estas escuelas, hermanos y hermanas, son escuelas de la ONU, construidas por la ONU. 500 mezquitas, 443 hospitales y centros de salud, tres iglesias y más del 70% de la infraestructura en la Franja de Gaza destruida. A ello se suma el asesinato de más de 491 profesionales de salud, 142 periodistas, 192 trabajadores humanitarios, muchos de ellos son trabajadores de la ONU. Asimismo, más de 19 mil niños palestinos han quedado huérfanos. 19 mil niños y niñas palestinos han quedado huérfanos. Hermanos y hermanas, desde el 7 de octubre hasta el día de hoy, el ejército infame de Israel ha borrado de registro civil más de mil familias. Borrados de registro civil. Nosotros en Palestina tenemos libros de familia. Cuando digo borrados de registro civil, ya no existe ni los abuelos, ni los padres, ni los nietos, ni el apellido de la familia. Borrados totalmente de registro civil, más de mil familias. De igual modo, más de un millón de palestinos se encuentran en riesgo de hambruna debido al bloqueo que mantiene la ocupación al ingreso de ayuda humanitaria, medicina, alimento al enclave de la fraja de Gaza. Hace más de una semana las fuerzas de ocupación israelí iniciaron los bombardeos en la ciudad de Rafah, al sur de Gaza, donde se encuentran concentrados 1.5 millones de palestinos quienes han sido desplazados en más de una ocasión dentro de la propia fraja de Gaza como consecuencia de los bombardeos aéreos y también incursiones terrestres. Estos estos bombardeos han dejado a 360 mil palestinos desplazados nuevamente dentro de la propia fraja de Gaza y no se encuentran en lugares porque estos 360 mil desplazados nuevamente desplazados en la fraja de Gaza no tienen donde quedarse porque han vuelto a zonas destruidas por completo. Para ponerlo en contexto hermana Vice hermano Jorge la fraja de Gaza mide 360 kilómetros cuadrados. Se estima que cada kilómetro en la fraja de Gaza ha recibido 87 toneladas de bombas de bombas y ustedes pueden sacar la cuenta el lugar más poblado del mundo cada kilómetro de la fraja de Gaza ha recibido 87 toneladas de bombas. De igual forma persiste el bloqueo al ingreso de ayuda humanitaria, agua, medicina, equipos médicos lo cual contribuye a la muerte de miles de inocentes palestinos. Asimismo hermanos y hermanas nuestro pueblo palestino es víctima de las campañas de intimidación, detención arbitraria y persecución por parte de los colonos israelí en Cisjordania y Jerusalén Oriental que han perpetrado más de 800 ataques contra ciudadanos palestinos y sus propiedades y también a la mano de la fuerza de ocupación israelí que han intensificado su campaña de intimidación contra nuestro pueblo. En la actualidad más de 8.500 palestinos presos en las cárceles israelí cárceles de la ocupación muchos de estos bajo la figura de detenciones administrativas sin juicio y sin cargo fortaleciendo la impunidad y la sistemática violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Frente a tales brutales acontecimientos las principales potencias occidentales continúan respaldando por acción y omisión a la potencia ocupante israelí mientras que otros países amigos organizaciones y movimientos de la sociedad civil a nivel mundial han manifestado su rechazo a las agresiones sistemáticas perpetradas por el gobierno israelí como lo han demostrado las masivas movilizaciones en el mundo. Hermanos y hermanas el día de ayer la administración Biden ha aprobado una ayuda militar por un billón de dólares mil millones de dólares en mesiles y bombas actualmente el pueblo de Palestina en la fraja de Gaza está siendo masacrada hermana Vice por bombas sumestradas y hechas y fabricadas en Estados Unidos esta es la realidad son cúmplices al masacre del pueblo de Palestina y también los que aguardan silencio son cúmplices a las atrocidades y al genocidio contra nuestro pueblo recientemente en las Naciones Unidas fue aprobada el pasado 10 de mayo una resolución de la Asamblea General de la ONU respaldada por 143 países que pide el reconocimiento al Estado palestino como un Estado de pleno derecho en el seno de la ONU lo cual constituye en una victoria para nuestro pueblo también un reflejo del consenso de la comunidad internacional de reconocimiento a los derechos enalineables del pueblo palestino a su autodeterminación deseamos aprovechar este espacio para agradecer a los países Alba TCP que en su conjunto respaldaron dicha resolución así como el rol del liderazgo de la República Bolivariana de Venezuela en su respaldo para la causa palestina siempre quiero aprovechar la oportunidad de mandar un abrazo fraterno un agradecimiento al hermano presidente Nicolás Maduro Moro por tantas muestras de solidaridad tantas muestras de apoyo gracias presidente Maduro también por el rechazo el repudio al genocidio que está cometiendo Israel contra nuestro pueblo ustedes nos han demostrado una vez más que palestina no está sola que la defensa de palestina es la defensa de las causas de la humanidad hoy ondeará en la ciudad de Caracas en la majestuosa montaña de Guarraira Repano en homenaje a millones de palestinos desde Gaza Cisjordania Jerusalén Oriental en el mundo la bandera de palestina junto a la bandera de Venezuela dos países hermanos que luchan por la soberanía y la independencia que viva palestina que viva Venezuela que viva la revolución palibariana viva gracias desde el embajador de palestina Fadi Al-Zaben son las palabras de agradecimiento al pueblo venezolano al estado venezolano por este gesto simbólico por esa por siempre estar dentro de las acciones la solidaridad con el pueblo palestino además compartía cifras vamos a escuchar ahora la intervención de la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Delcy Rodríguez la acompañan otras autoridades del estado venezolano en esta actividad que se desarrolla acá en el parque nacional Guarraira Repano a propósito de conmemorarse el día de hoy la causa palestina vamos a escuchar al alba a su secretario ejecutivo Jorge Arriaza al señor embajador Fadi Al-Zaben a los embajadores acreditados que hoy estamos acá para presenciar la izada de la bandera del estado palestino un gran honor poder estar acá ministro vicecancilleres un gran honor estar acá en nombre del presidente Nicolás Maduro como decía el embajador Fadi una de las causas más justas que nos une y que une a los pueblos del mundo y evidencia como un puñado de países que se han constituido en un sistema el sistema sionista pretende imponerse sobre la voluntad del mundo entero hace pocas horas tuvimos una votación en las Naciones Unidas 145 países votaron a favor del ingreso pleno como miembro pleno al estado palestino apenas 9 dirigidos y conducidos por el gobierno de los Estados Unidos se opuso vergonzosamente al ingreso de Palestina lo cual nos demuestra que no se trata solamente del estado sionista de Israel que el sionismo se ha apoderado de los principales centros de poder para imponerse con su poderío financiero mediático imponerse sobre la voluntad del mundo entero del mundo entero hay que decirlo así es el mundo entero quien grita que Palestina debe ingresar a las Naciones Unidas como un estado como miembro pleno de pleno derecho no es el capricho de un grupo de país no es el mundo quien grita que Palestina debe ingresar a las Naciones Unidas como es el grito alto fuerte de los pueblos del mundo de los países del mundo que piden cese ya al genocidio contra el pueblo palestino yo creo embajador que las cifras que usted nos ha compartido demuestran una grave crisis de la organización de las Naciones Unidas una grave crisis ya Venezuela en el año 2009 había roto relaciones con Israel presidente Nicolás Maduro dio la orden la instrucción muy clara al canciller de entonces Nicolás Maduro de romper relaciones por el genocidio permanente y hay que decirlo que Israel nació como estado con un concepto muy claro de exterminio y de extinción del pueblo palestino no se trataba eufemísticamente como pretenden hacer ver de la solución de los dos estados nunca ha habido dos estados ha habido un territorio que es del pueblo palestino y una invención de los británicos de entregar un territorio a quien no le pertenece porque ese territorio es de palestina y por eso yo sé la impronta de la llave de sus hogares en el corazón del pueblo palestino porque ese territorio siempre le ha pertenecido a palestina lo demás fue una invención imperialista empujado por los estados unidos desde el primer día así que no nos extrañe que las bombas tengan la marca de estados unidos y de algunos gobiernos satélites de los estados unidos en el año dos mil once el comandante hugo chávez envió una carta al secretario general banquimún de las naciones unidas a ser distribuido por los países de la asamblea general y yo quería compartir con ustedes dos párrafos el primero dijo chávez hay que decirlo con todas sus letras el sionismo como visión del mundo es absolutamente racista estas palabras de golda meyer en su aterrador cinismo son prueba fehaciente de ellos dijo chávez dos puntos como vamos a devolver los territorios ocupados no no hay nadie a quien devolverlo no hay tal cosa llamada palestinos no era como se piensa que existía un pueblo llamado palestino que se considera el mismo como palestino y que nosotros llegamos los echamos y les quitamos de su país ellos no existían por eso que esa falsedad de la solución de los dos estados es profundamente inmoral porque Israel siempre desde su nacimiento tuvo su concepto extinguir al pueblo palestino negarlo negar su existencia y por eso hoy decimos a 76 años del NAGDA de la catástrofe palestina que esa NAGDA ha sido desde el nacimiento lo demás ha sido la ejecución de una concepción de una política muy clara de negar la existencia del otro y ese otro es el pueblo palestino así que estas palabras que envía el comandante Chávez son muy claras dice el comandante en otro párrafo ahora bien contra lo que Israel y Estados Unidos pretenden hacerle creer al mundo a través de las transnacionales de la comunicación lo que aconteció y sigue aconteciendo en palestina digámoslos con Said no es un conflicto religioso es un conflicto político de cuño colonial e imperialista no es un conflicto milenario sino contemporáneo no es un conflicto que nació en el medio oriente sino en Europa y lo padecen los pueblos del mundo hoy el mundo entero vemos las manifestaciones las protestas en solidaridad por palestina pero un puñado de países un sistema sionista se opone al reconocimiento a la existencia de palestina y por eso las cifras no pueden ser sino dramáticas porque están expresando el verdadero sentimiento negar a palestina y por eso yo digo que hace 76 años la catástrofe realmente lo que estamos reivindicando acá es la resistencia del pueblo palestino es su lucha por la dignidad por su historia por su territorio moral en alto palestina moral en alto si hay pueblos que deben nutrir a otras civilizaciones de su determinación a la libertad es el pueblo palestino yo no digo en lo personal que palestina sea libre sus almas son libres porque han resistido con una fiereza con una dignidad con una humanidad como nunca antes hemos visto en otros pueblos yo digo que palestina es libre y permanece de pie defendiendo su derecho sus derechos a la autodeterminación a su soberanía a su integridad territorial hoy negada por un puñado de países que se resisten al nuevo mundo y por eso desde Venezuela el presidente Nicolás Maduro no ha dudado en consolidar lo que fue el camino del comandante Hugo Chávez lo decía Jorge Arriaza solo un país latinoamericano votó en contra del ingreso de palestina como miembro pleno a las naciones unidas Argentina y por eso los Estados Unidos busca imponer en los países gobiernos títeres presidentes títeres que se sometan a sus órdenes a sus anhelos a sus intereses mi ley es la patética evidencia de un desquiciado y no desquiciado también deshonrando la memoria de José de San Martín es la expresión de cómo los Estados Unidos interfieren en los asuntos internos de los estados como han pretendido en Venezuela por todas las vías por todas las vías imponer un gobierno títeres embajador ser gay que obedezca arrodillado que sea sencillamente ellos se erijan como el poder en nuestros países y por eso la Venezuela digna también de pie defiende a Palestina porque es una sola causa en el mundo que es la causa antiimperialista es la causa por la autodeterminación y por eso ayer en el comité de descolonización que se celebró y se celebra en Venezuela no podía no estar Palestina porque es una de las causas más viejas contra el colonialismo y contra el imperialismo y por eso desde Venezuela nuestra lucha persiste también día a día por consolidar la independencia nacional que heredamos de nuestro padre libertador Simón Bolívar por consolidar la autodeterminación el derecho a ser libres el derecho a decidir por nuestro propio criterio nuestro sistema político económico cultural y por eso Estados Unidos desespera y se desespera cada vez que vienen las elecciones se desesperan aún más y llegaron al extremo de poner acá nombrar a un presidente ficticio pero que le permitió robar el patrimonio a los venezolanos y de las venezolanas pudieron con Venezuela no pudieron ni podrán Palestina es ejemplo vivo de que no podrán Palestina es ejemplo permanente diario cotidiano de que debemos seguir por la senda de la dignidad de la patria de la autodeterminación y de la soberanía y que no se equivoquen que no se equivoquen porque ahí vienen nuevamente con sus planes sobre Venezuela ya tienen un candidato ellos declararon que ya ellos tienen un candidato en Venezuela afortunadamente el candidato a los Estados Unidos no es Nicolás Maduro Nicolás Maduro es el candidato del pueblo venezolano de pie de frente frente a ellos defendiendo a los venezolanos y a las venezolanas querido embajador yo había traído unos versos de César Vallejo los Geraldos Negros que dice hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé golpes como del odio de Dios como si ante a ellos la resaca de todos los sufridos se empozaran el alma yo digo que se han posado en el alma la dignidad la lucha de Palestina para hacernos respirar y para seguir la senda de la libertad muchísimas gracias embajador palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Delcy Rodríguez quien destacaba que al cumplirse 76 años de la catástrofe hoy se reivindica la lucha y la moral del pueblo del hermano pueblo palestino también destacaba que solo existe una causa antiimperialista la que une a estos pueblos hermanos que es la misma contra el colonialismo nosotros con estas imágenes y con esta información vamos a despedir esta transmisión desde el parque nacional Guaraira Repano bien agradecemos a nuestra compañera Javier Chirino hermosa por demás esta actividad que se realiza en el parque nacional Guaraira Repano la solidaridad plena se realiza